Sujetar la mano Mirá el mar o siña Mirá, mirá con lo pego Daño, daño, minero Mirá, mirá el mar o siña Mirá, mirá con lo pego Daño, daño, minero Daño, 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 daño Daño, 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 daño Daño, 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 daño Mirá, mirá con lo pego Mirá, mirá con lo pego Daño, 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 daño Mirá, mirá mar o siña Mirá, mirá mar o siña Mirá, mirá con lo pego 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 Mirá, mirá como debolló De sangre, un marero Mirá, mirá para un cielo Mirá, mirá como debolló Bárbara bendita Bárbara bendita Bárbara bendita Patrona de los pibleros Mirá, mirá para un cielo Mirá, mirá como debolló Patrona de los pibleros Mirá, mirá para un cielo Mirá, mirá como debolló ¡Mirá, mirá para un cielo!